Un hombre de 42 años es el que realizaba esto de engañar a las personas y robarles el celular. Lo han acusado de presunto estafador serial. Bueno, cerca de 10 denuncias. Allanaron su vivienda, secuestraron 10 teléfonos. Según las denuncias de las víctimas, este delincuente actuaba allí en el kilómetro cero. Peatonal, Sarmiento, Caribaldi, donde hay un paso fluido de personas y hay un gran movimiento, principalmente comercial. Además, también lo hacían inmediaciones de algunos casinos. Lo que supieron los investigadores que estaban detrás de este hombre es que su modus o candy consistía en simular que había tenido un accidente, pedía a alguien que le prestara el celular para llamar a un familiar para que lo auxiliara y de esa manera, y sin que el engañado pudiera hacer algo, el delincuente desaparecía con el aparato. La otra forma que utilizaba era hacerse pasar por un empleado de un comercio de reparación de teléfonos y por medio de un cuento conseguía que las personas le dejaran su celular para arreglarlo. Incluso entregaba folletos informativos que luego las víctimas supieron que solo era una fachada, ya que dicho servicio técnico no existía. Con toda esta información, personal de investigaciones realizó un allanamiento en la casa del sospechoso, en el barrio Eva Perón de Las Heras, donde secuestraron más de 10 slares. Con esos elementos fue imputado por el delito de estafas reiteradas y este hombre de 42 años fue enviado directamente al penal.